La nueva Chevrolet Blazer EV entrará al mercado de los subeléctricos con dos propuestas diferentes, pero a la vez complementarias. Este vehículo llegará en las versiones RS, donde el diseño y equipamiento es su gran fuerte, y en la versión SS, que agregará prestaciones especiales con un carácter más deportivo. Será la primera vez que Chevrolet tenga en su portafolio un automóvil eléctrico con estas características. Para la marca, este nuevo vehículo no es solo un lanzamiento de un producto sustentable por el solo hecho de ser 100% eléctrico. La Blazer EV se basa en la innovadora plataforma Ultium de General Motors, sobre la que está hecha la gran apuesta de baterías para sus modelos. La versión SS de Blazer EV fue diseñada para superar los 560 cb de potencia y superar los 880 nm de torque, lo que le permite una aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos. En cuanto a la tracción, se podrán configurar las opciones de tracción delantera, trasera y en las cuatro ruedas. Otros datos interesantes de este nuevo subeléctrico son opciones de autonomía de hasta 515 km estimadas por General Motors con una carga completa y en función del equipamiento. Esta recarga de energía podrá ser de nivel 2 de corriente alterna sea de 11.5 kilovatios o de capacidad de carga rápida pública en corriente continua estándar de hasta 190 kilovatios. Esto según el modelo, lo que permite añadir aproximadamente 125 kilómetros de autonomía con sólo 10 minutos de conexión. En cuanto a equipamiento, incorpora iluminación exterior completa de LED. Una pantalla táctil intuitiva personalizable de 17.7 pulgadas. Un cuidado diseño de habitáculo buscando ser elegante y espacioso y a la vez que es sostenible por estar fabricado con materiales suaves al tacto. Finalmente, dentro de los accesorios que podrán utilizarse de acuerdo a la red de caminos en los que se utilice, la Blaze RB aporta su propia tecnología de conducción manos libres Super Cruise.